Música Legendas es un programa semanal con muchas anécdotas de nuestros grandes invitados Música Nuestro hilo conductor es la no violencia en los estadios Que todos se enteren que el fútbol no es violencia Música Te invitamos a ser parte de este gran proyecto Ven, anuncia con nosotros Leyendas Siempre hay algo que contar Música Esta tercera temporada En leyendas, tiemble porque volvimos Música ¿Y qué pasa? Estrelladito, motoburro también en el Brasil Con nuestros grandes invitados Porque el fútbol no es violencia Ni por qué no se sonreí Porque la perdi que quiere que celebre Y cual negrito de tono, uno que da caminas Música Para mí es un orgullo y una gran satisfacción de eso de compartir momentos especiales Música Leyendas, siempre hay algo que contar Muchas cosas más que contar Para la próxima, continuarán Hola, ¿qué tal? Iniciamos Leyendas, siempre hay algo que contar Leyendas de Barcelona Leyendas de Melek Leyendas del fútbol ecuatoriano En este espacio en el que se desclasifican temas Situaciones y vivencias Con nuestros grandes invitados Y en gratisima compañía, como siempre De Carlos Alberto Juárez Kuki, ¿cómo anda? Bueno, gracias Robert y bueno, un saludo principalmente a toda la gente que nos sigue en Leyendas Y siempre están pendientes de los nuevos programas que podemos hacer Así que hoy van a disfrutar de un excelente programa Así que un saludo muy grande a todos Y como siempre con don José Luis Perlaza José, ¿cómo anda? Sin ninguna duda Nervioso, ¿no? Robert Está nervioso usted Sí, porque me le tienen Antes de empezar ya nos estuvieron matando Así que hay varias cosas Ah, pero por las anécdotas Hay varias cosas acá ¿Por qué otra cosa podría ser? Estos dos grandes que hoy tenemos De Perlaza me imagino Dos seres muy importantes le han dado muchísimo a nuestro fútbol Y hoy les traemos las mejores anécdotas vividas por este par de figuras Saludos para la gente Y en este arranque, cuando nosotros iniciamos Leyendas Cuando no sabíamos la repercusión que iba a tener Precisamente estuvieron estos dos señores de invitados En esa época José Luis era invitado Y segundo Alejandro Castillo era invitado No sabíamos totalmente cómo se iba a manejar el programa Y cómo iba a llegar a ustedes Y nos reclamaron muchísimo porque fue muy bueno, decían todos Pero muy cortito Salió como de 34 minutos aproximadamente Y como siempre lo dice Carlos Alberto Juárez A los invitados esto da la vuelta Y empieza a dar la vuelta Y lo tenemos aquí en grata compañía Don segundo Alejandro Castillo Bienvenido nuevamente a Leyendas Recargado Sí, sí, la verdad que Muy contento de estar aquí con ustedes nuevamente Y de poder compartir Creo que como tú lo acabaste de mencionar Muy grata acá La presencia de Kuki, de Perla, de Carlito y de Robert Esa vez se puso así, te acuerdas Para poder compartir un rato Y bueno, tratar de poder pues también sacar un poquito de los secretos de Camerino Sí, secretos Ese Ecuador, Senegalés Se pegó Esa fue la primera que pegó Fue la primera anécdota de todas La vamos a repetir ¿Sabes cuántas cosas? Entra una nueva ¿Sabes cuántas cosas se han contado aquí en este espacio? Y esa fue la primera Y que tuvo una repercusión notable Y hoy también grata compañía Gratísima compañía Un histórico Empezaste ¿No? Es celoso De Carlos Vicente Tenorio Bienvenido a Leyendas, Carlos No, muchísimas gracias Tocayo Kuki, ¿cómo estamos? Robert José Luis Alejandro Para uno siempre es un placer Yo creo que cuando Entramos en este escenario en confianza Porque quiero o no Independientemente de las camisas que nos tocó vestir O representar los clubes Nosotros somos gente de fútbol Aquí estamos Para contar anécdotas Dentro de una verdad Pero de una alegría para muchos Entonces Muchísimas gracias a ustedes Y de antemano Felicitaciones Porque son programas Que llevan a conocimiento A muchas personas Que quieren conocer bastante De lo interno Que se vive dentro de un camerino Y que solamente nosotros Lo tenemos escondido Pero hoy vamos a desnudar A un par de cosas Solo cuentan en cualquier parte Esa es la diferencia Solo se cuentan acá En leyendas Acá Salimos de acá hermano No me preguntes Soy sordo, ciego y nudo ¿No viste el programa? Sí, también de nuevo Y por ahí empezamos Robert Son dos personajes De nuestro fútbol Dos gente maravillosa Amigos Pero ¿Cómo fueron? ¿Cómo llegaron Carlos Vicente Alejandro Castillo En su natal San Loro Como él le dice ¿Cómo fueron sus inicios Del mortero de San Loro? ¿Cómo empezó? No, los inicios difíciles ¿No? Como muchos de nuestros Lugares de Esmeralda De muchos otros lugares Del Ecuador La verdad que Fueron un momento difícil Por el tema Que ustedes bien lo saben La parte económica Muy complicada Para poder pues Tener un sustento Donde se pueda tener Una vida más digna En cuanto al tema De alimentación Y muchos otros Aspectos Pero El deseo ¿No? De querer Triunfar De querer Mejorar De ayudar a la familia Y Y lo más lindo De todo En esos lugares Que carecen Esos temas En cuanto a la parte económica Lo más rico Para uno Es los valores De los padres ¿No? Que es lo que uno A la larga Le ha permitido Mantenerse mucho tiempo Dentro de esta profesión Que es el fútbol Y de poder conseguir Grandes amigos ¿No? Porque los valores Que los padres A uno le inculcaron Le han permitido También tener ese cariño Y ese aprecio De mucha gente Dentro del fútbol ¿No? Lo hablamos hace poco Kuki ¿No? Y toca Y dice dos palabras Fundamentales Me parece Segundo Dignidad Por una parte Y valores Por otra parte Y mucho se habla A ratos de eso ¿No? Dicen El jugador de fútbol Creo que lo hablábamos El sábado El jugador de fútbol Se agranda Cuando llega a primera división Pero lo que pasa Es que mucha gente Cuando está en el proceso Tú contaste que ibas en el bus Y te votaban del bus Y todo aquello La variedad Y después te piden la foto Somos en la misma escuela ¿También lo conoces? ¿Cómo no? En ese tiempo ya uno Uno se subía Al bus Era pensando Hermano O sea El cocacho Iba seguro El cocacho Iba seguro Por no pagar Es que no tenía Muy dónde Vamos a pagar Pero hermano Era dos O caminarte Desde Las Palmas A tu casa Que estamos hablando ¿De qué? De unos 6, 7 kilómetros Y ya venías de correr O aguantarte ese cocacho Tocaba el cocacho Pero llegabas Tocaba No, y él lo sabe Ya salía Callo en la cabeza Oye, tenía un dedo tieso Oye, era Y hoy lo veo Hoy lo sé ver todavía Ya está en su edad Pero uno siempre Está viendo No le faltamos El respeto A una persona Pero ese sí Pero su edad todavía Con sus mañas Porque tampoco es tan mayor No es tan No, no es tan mayor No es tan mayor No, 49 años más o menos No, más Ah, empezó Ah Empezar Vos que te reí Vos que te reí Mirá que tengo una Guardada tuya Pero es eso O sea De repente La gente en ese momento No saben Que va a ser El gran segundo Alejandro Castillo Uno ve a diario Y todavía sucede Con chicos Con niños Que van por la calle Son discriminados Son irrespetados Y luego Y luego Ya llega A un estatus Diferente Y si la foto El autógrafo Y todo Y todo lo demás ¿Por qué Generalmente Eso segundo? La verdad que Como tú dices Nadie sabe Lo que va a ser Creo que Normalmente Se debería mantener Se debería mantener El mismo respeto A todos Es lo que El ser humano Debería de dar Ese respeto A todos Porque no sabemos Como lo Acaba de decir Perla Y Carlitos Que lo conocen A variedad ¿Usted no? Yo no Porque yo soy Más allá Como se dice De San Lorenzo Pero mira Cómo cambia Y es así Creo que Eso es lo que Uno se lleva Desde chico El aprecio De la gente Es lo que Te ayudaron mucho En tu inicio Y ahora Después de tú Conseguir tus logros Vas a siempre A valorar Ese aprecio Ese respeto Que la gente Te brindó Desde muy chico Que es lo que Uno se lleva Y en esa misma Semblanza Carlos Usted Su niñez Hubo formativas De repente O cómo se dio Formativas Julio dice Yo sí Si nosotros Nos ponemos A analizar Cuando uno Hace esta pregunta A cada una De las personas Que tuvimos Y que tienen La oportunidad De estar en este escenario Como lo es el fútbol No cambia Todos Pasamos ese proceso Porque venimos siempre De situaciones Muy difíciles Muy complicadas Dentro de nuestro Entorno Pero si tenemos Algo que Muchos Que no llegaron No tomaron En cuenta Eso Esa hambre Que nosotros Tenemos Es simplemente Decir A ver Quiero darle Valor E importancia A mi sacrificio Y sufrimiento Que pasó Dentro de un hogar Entonces Si me preguntas A mí Es lo que lo dice Alejandro Y lo mismo Le tiene que haber pasado Al Kuki A todos Si me explico Y nosotros Carlito Pero Hoy en día ¿Se pasa eso? Si Se sigue pasando Bueno Pero no De la manera Que se pasa Exacto 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 Hoy por ejemplo Por ejemplo Yo te digo Mi caso en el fútbol Es un caso Muy especial O sea Yo llegué Con 21 años Ni en bicicleta Conocí Lo que eran Las categorías formativas Pero ¿Qué es lo que pasa? Cuando el ser humano Tienes un sueño Tienes una ambición Tienes un proyecto O sea Lo que menos importa Es eso Lo que importa Es sentir De que el corazón Palpita Y este lo pones A funcionar Entonces Pero no sé si Te toca remar Desde atrás Porque Eso te hace fuerte Te hace fuerte La personalidad Que tiene uno Te hace fuerte Entonces uno dice Hoy cuando uno Ya está en el éxito No sé si Si uno Lo que pasó atrás Es Es tan fuerte Pero lo que sí Tienes claro Es que esa Tiene que ser Tu carta De presentación Porque Porque ese es parte Del éxito Carlito Pero ¿Cómo fue tu niñez? ¿Cómo te forjaste Como para llegar A 21 años? Son pocos Las personas O los jugadores Que te van a decir Largo ese camino Es muy largo ¿Qué hiciste Durante todo ese tiempo Para ver el horizonte Y decir Puta Me va a tocar ese Primero que yo Vengo de una familia Muy numerosa Yo vengo de 23 hermanos No se asusten Que si alguna cosa Yo les puedo ayudar Con unos 2 Unos 3 Y vamos equiparando Las cosas Vamos equiparando Las cosas Porque ya me ha pasado 23 Pero Robert ¿Cuántos hermanos Tienes tú? Yo soy único No Vamos a darte unos 5 Ya tengo que 3 4 Ayúdame con 2 ¿Qué pasa? ¿Cuántos tienes? Ayúdame con 1 Don Cati Soy 7 Un parcito Que sea Pero mira Nosotros 23 hermanos Bueno Ahí también son hermanos Entre padre y madre ¿No? Pero todos Siempre estuvimos allí Imagínate tú Dentro de 23 hermanos Nosotros Extrema pobreza Pero gracias a Dios Nos tocaba ayudar En la casa A mí me tocaba ir A cargar canasta Los fines de semana Al mercado Para ayudar a mi mamá Que le tocaba lavar ropa O sea Vida dura Así me explico Vida dura Pero uno siempre dice Uno da gracias a Dios Que El estar en esta situación ¿Quién ha dicho Que tenemos que estar En caminos diferentes? Entrar en delincuencia Ir a No, no, no O vivir siempre así O vivir siempre así No, no, no Está en ti Siempre yo voy a decirlo Y hoy que A mis 42 años Digo Mientras el corazón palpite O sea Oportunidades hay siempre Porque esto vale Si esto no palpita Esto está muerto O sea Estamos muertos Entonces Lo aproveché Después Me acostumbré A estar en las ligas barriales A mí me apodaron Siempre Maradona Siempre me apodaron Maradona ¿Por qué miras mal, loco? Los gachillos te ríen Sí Y ojo Claro Y ojo Siempre era Maradona Y ojo Porque Por lo que uno dice así Yo vengo de esa camada No Desde Tú ya te fuiste metiendo En los En los En los 80 Y decías México 86 Y antes pensábamos que Yo era Maradona Todo el mundo tenía que agarrar la pelota Yo era tal lugar Yo soy tal lugar Yo soy tal lugar Entonces Y después ya Cuando te metes al fútbol profesional Ya Te van direccionando Cómo es el tema Acá Acá no es que la agarra y te la lleva sol Y ahí ya Ahora el demoledor Pero siempre me apodaron Maradona ¿Y de los barriales al profesionalismo? Sí ¿21 años? Tenía un hermano Un hermano que Que tenía una condición económica Muy buena Fue el que me ayudó Y él Siempre tuvo un equipo Un equipo Barrial en Esmeralda La Haive Sport Y la Haive Sport Muy popular Y yo me fui a jugar allí Un par de años ahí goleador Entonces decían No mira Sabes que Tienes condiciones ¿Por qué no te vas a aprobar algún rato? Y de ahí salí Llegué a Liga ya Para cumplir 21 años Y de ahí ya empieza la historia ¿Pero fuiste a aprobar o alguien dijo? No, no, no Me fui a aprobar En Esmeralda nunca tuve la oportunidad De participar en ninguno De los equipos profesionales de allá Era muy difícil Tú lo sabes Perlaza Pero no Vine directo El Turco Azat ¿verdad? No El Turco Azat ya me dio la mano Cuando yo ya llegué Al fútbol profesional en Liga Y tuve la oportunidad De encontrarme con Con esta persona Que para mí es un Es un padre Es un ejemplo Y porque estuvo dentro del fútbol Entonces para mí Cuando se habla del Turco Azat Ya es con letras mayores Ustedes tuvieron la oportunidad Te sacó campeón A mí también A mí también Entonces Son personas que sumaron Sumaron Para el crecimiento personal Como futbolístico de nosotros Porque sí se lo aprovechó Al máximo al profe Hoy mirábamos una fotito Segundo De Lespoli El uno era Tabulfo Y no tienes por ahí la fotito No, no Y el otro ¿Quién era? Un central Un jugador central No, no Uno más bajito Mira, mira Coscuapas millos No, no Ese era un lateral ¿El Coscuapas millo era el lateral? No, no Era un central El que jugaba con Altabú Ballestero puede ser No, no era el fantasma Ahí está Ballestero ¿El fantasma? Ballestero No sé si Jorge Jorge Ballestero No, el fantasma no Ballestero era Sí, pero ese Pero ese es como está En la foto No, no ¿Era el que estaba con la cinta de capitán? No, no ¿O cuál es? Porque yo con lo que jugué Fue con La Cocoa Iba con la maldad Ese Sí, pero con ese no lo alcancé yo ¿Pero quién era ese? Ese Ballestero Pero ese no es Jorge Ese no es Jorge Ballestero Que ahora es profe Que recibió licencias Él es el esposo de la chica Que trabajaba De la actriz De la actriz Él mismo ¿Cómo pasa el tiempo? Pero ahí está con el cookie ¿Qué estoy diciendo? Pero cambió bastante en todo caso Ballestero Y es grande Claro No lo alcancé Pero no era alto No, era bajito Era bajito Era alto No pegaban casi nada, ¿no? No, pues yo cuando llegué Yo llegaba Yo llegaba Y vi a cómo le sacaban Filitos No te decían Mijo, vaya ahí a la ¿Qué pasó? Vaya a la zapatería Y que me saquen filo Con la cosita de eso Que se Un esmeril ¿Cómo? Y ya cuando eran los entrenamientos Ya uno tenía que saber Por dónde corría, ¿no? Pero igual siempre con el respeto Pero también hay que ganarse su lugar Pues no, porque ahí tú te vas curtiendo ya, ¿no? De lateral derecho Entonces empecé Yo cuando llegué En 98 a Espoli Y llegué como lateral derecho, ¿no? Y después de central Después fue que cuando yo ya Debuté No, iba Ya debuté en el primer equipo Ahí viene el profe Rodríguez Este, el profesor Este Gabriel Yepes El 10 Que era el del Deportivo Quito Y él me dice Hey, Castillo Tienes conducción para que juegue de 5, ¿no? Y de ahí viene Y me hacen 5, ¿no? Pero yo empecé De lateral O central, ¿no? Entonces, de ahí ya empecé mi carrera Prácticamente como 5 Pero La verdad que Mucho respeto también A esas personas que estaban ahí, ¿no? Y el ejemplo, como te digo Normalmente Si tú jugabas Porque te ganaba el lugar Ahí no que este juvenil Hay que hacerlo jugar Porque ¿Cómo ahora? Hay que hacerlo jugar Porque hay que venderlo Hay que venderlo No, ahí gánate tu lugar Antes era Era más difícil No es que ahora estoy diciendo Que es mucho más fácil, ¿no? Pero Antes era mucho más difícil Para un juvenil Poder jugar Por las Por las capacidades De los jugadores que habían Y que tantos los clubes No eran tan vendedores Entonces Quedaban casi todos Los jugadores en el plantel Y era difícil Para poder debutar ¿Qué ha pasado con Perlaza? Pues, don Alejo Carlitos Tendoro Es el que sabe la historia bien Pero usted dijo Yo le dame la serie completa No, que Carlitos La estaba contando aquí Pero el No, yo con José Luis Tenemos una buena Pero yo quiero contar Una que me pasó Con el Kuski Yo quiero contar Una que me pasó No solamente a mí Por favor Si yo le pregunto A Carlos Alberto Juárez ¿A cuántos? ¿A cuántos centrales? Le sacó sangre aquí En el fútbol ecuatoriano Y no porque él quería Sino que como Viste Por la condición física Y era alto Entonces Estábamos en la pelota parada Nosotros Nos tocaba con el Mele Si uno ya El demoledor Entonces Pa, pa Cuando te dicen A ver Hay que agarrar las marcas ¿Quién va con Tales y Pacuales? ¿Quién va con el Kuski? Todo el mundo ¿Quién necesita La máscara necesitaba? Claro, todo el mundo Al demoledor Tamar y yo Vamos al día del partido Y ese partido fue en la Casa Blanca Primer tiro de quien Yo Canquero ahí Alito que el demoledor Va con el Kuski ¿Cuántos tiraron primera? No, ya Yo tenía Ya había Con Liga ascendido De la serie B Ese fue mi único año En la serie A Pa Yo A la primera Levanté el Kuski Prón Escupe sangre No, pero ¿sabes qué? Uno Es que era un problema Porque uno decía Chuta madre La pelota parada Y siempre los altos Van porque van Y ese tiempo era eso Alto con lo más grande Claro, van con lo más grande Ahora quiero Que le mandes un saludo Al capitán Al coronel Un segundo Y replique lo que está diciendo Carlos Tenor Y dice Mira en Liga ¿Quién estaba de central? Santiago Santiago ¿Cómo? Entonces Al demoledor O sea No había No había gente De esa estatura Y me tocaba No Es que el Kuski Era siempre Ya el Kuski ¿Dónde tenía que ir? Primer palo A punto penal Hermano Y uno ahí Y esto siempre Le cortenaban Porque o sea ¿Sabes dónde se lajaba Al Kuski Y a cabeza Hermano Traerla de allá adentro Corre para la media cancha Y no te lamentes Que ya nos habían dicho En los entrenamientos Que eso pasaba Una vez ¿Por qué te fui? No, no, no Sí, porque me fui Esa ¿Qué fue? Abrir brazos así Si siempre lo abría Ya era la costumbre ¿Sabes qué locura? Con Perlaza no puedo Porque Perlaza es más alto Claro Con Santiago tampoco Perlaza hacía así Y se llevaba el pecho Pero con él también No Y yo lo entiendo Mira, yo lo entiendo Porque a mí me tocó Cuando me fui a Bolivia En Bolivia normalmente La gente Son de estatura muy baja Yo, oye Sí que reventé gente allá Pero nunca me sacaban amarillas Ni nada Sino que me decían Para que me rompiste aquí Pero ni yo mismo sentía Que los tocaba Porque me Y me daban aquí Entonces uno abre El delantero así Cuando me decían Aguántate Nori Pero no me sacaban amarillas Ni nada Pero qué le vas a reclamar Entonces Acá ya era otro Pero con el cookie No había No había No había cómo Uno lo cuenta Como anécdota Porque en las pelotas Paradas Tú decías El cookie viejo El cookie Y los centrales Siempre hablaban Ahora me entienden Pero pues Santiago no mucho Tú dices que ese fue El más complicado Santiago nunca lo marcaba No, nunca lo marcaba Lo marcaba Cuando yo Siempre tenía la pelota Que trataba de currir Y ahí se me complicaba Se anticipaba Claro Para nosotros El jugador de espalda Tienes que tocarlo Claro En fin Y si te movías Y te alejabas Y yo lo buscaba Y cuando la paraba No sé Buscaba para ver ¿Dónde estaba? Claro Porque tiene las piernas Por abajo Ese era el fuerte Santiago Claro Y eso sí Te pasaba por encima Ahí te complicaba Yo prefería Pero reclamó En ese rato Por la No, ahí ya no había Con el cookie Ya no había nada Que reclamar O sea Era la carta de presentación La que te tenías que llevar Sangre echado Y es más Era así Si tú llegabas al camerino Y no llegaban roto acá Por el tiro aquí del cookie Eso era la novedad Pero llegaban allá al camerino Y sí El cookie Porque no era intención del cookie Y nunca lo expulsaban Rara vez Un par de veces Puede haber sido expulsado Porque era muy vistosa Pero normalmente Era difícil Esa La del cookie Y después venimos A la de José Luis De Perlazo ¿La contamos o no? De él Después de los comerciales Después de los comerciales Pero le vamos a entrar Y Castillo me va a ayudar en esto De él De él Seguimos 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 Escuchen bien Wilson 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 Un abrazo muy grande Escuchen lo que dijo Carlitos Y escuchen lo que va a decir Carlitos De Perlazo Señores A todos los que van a estar Y están conectados ahora Miren la de Perlaza Yo no sé Pero a mí me insistieron Para venir al programa La transparencia La honestidad Del demoledor Con Alejandro Castillo Se va a ver hoy día Hermano Ecuador Esta fue para el Mundial De Alemania 2006 Escuchen bien Nosotros Papá Listo Todo el mundo emocionado Quedan en esa lista Para el Mundial Papá Entramos Los 23 Y empezaron Ahora sí Que vámonos actualizando Que ya no quieren viajar En calentador Que no sé qué Ternos para la selección Hermano Ternos y zapatos Ojo con los pies De los deportistas O en sombrero De hacendado La gente de todo el mundo Hoy Cuántas cabezas Ganado tú tienes Buenos sombreros Que nos lo dieron Claro Escuche Nos llevaron a Castillo Y Castillo no me deja mentir Aquí Listo Los ternos Listo Los negros Bien elegantes Papá Vamos para la parte de abajo Mis perlas Los zapatos Te quedan bien Sí Andaba con los dedos Pero aquí Ahí como yo Dice que sí ¿Cómo va a decir Que no Si ya no llevamos Al Mundial Yo le iba a cambiar El zapato Oye Pero resulta Y uno sabe Por la presión Del avión Ahí los aguantó Aquí los aguantó En tierra En tierra No pero No mire que ni el avión Se lo sacó Oye Y ojalá Y lo peor Solo fuera Ha sido Eso Eso es dura Porque nosotros Ya llegamos A Alemania Ya para irnos Estamos hablando De un trayecto De treinta y pico Llegamos a Alemania Llegamos a España Claro que estábamos En España Pero Mientras que estábamos En España Los zapatos Bien Perfecto Ya cuando llegamos A Alemania Es el tema Porque allá teníamos Una presentación En la ciudad Donde íbamos a estar Y ahí Nos dieron el gorrito Que de hecho Cuando vemos a Perla Que quiere meter Los zapatos Y había que bajar Y ya tocaba bajar Eh bajen Bajen Y Perla Tuvo que hacer Los zapatillas Los zapatillas Chancletas Claro Y nosotros Y Perla Es que como dice Perla También Estar un avión Tantas horas Con esos zapatos Normalmente Elefantiti Parecía ¿Vos volaste Con los zapatos Puestos No Elegante Todo bien Los zapatitos Todo bien Lo que pasa Lo que pasa Que a nosotros Nos dieron Dos pares de zapatos Uno para usar Con Con jean Normal Y el otro Ya cuando llegamos Ya para llegar a Alemania Y todos los muchachos Tienen que ponerse El traje ya Con los zapatos Para poder poner Su ganado Allá Yo cuando escuché Eso No joder Otra vez Ponerme esa Otra vez Ponerme esa Con las patas Aquí Ni el baño La movía Ni el baño Que ella caminaba No quería caminar No es dura Es dura No entendimos El avión No es con la serie ¿Cómo hiciste José? Yo ya esperé Que intenté Por todos los medios Salí Y el resto La gente gozando La cucharita Que uno se pone En los zapatos Hasta quebró una Me vale Tres atados Chancleta Chancleta Y anda con su traje En chancleta Chancleta Y todavía Cuando nosotros No tenemos que parar Allí Y ahí no tenías Cómo estar Que uno detrás De otro Estoy viendo Hermano Estoy viendo El producto De Ecuador ¿Qué habrán dicho Ese tipo? Y este man ¿Qué? Los zapatos No le quedan Que digan lo que quieran Pero mis dedos Están por encima De esa La verdad que Era eso O se los ponía a otro Tenía que ponérmelo yo Y después Ahí no más No, ahí ya después Ya normalmente En la concentración Ya era Ya para regresar Regresarte No, no Ya No para Pero tienes todavía Guardado De anegro Te lo juro Que está acá ¿Quién va a comprar ahí? Muy bien Amigos A mí solo le va a dar Que da Tienes que tomarle Una fotito Para pasarlo así Tipo chancleta Acá Ya lo voy a tomar La fotito Claro Pero imagínate Son cosas Que con Perla Siempre No veo ¿Te acuerdas esto? No son momentos La verdad que lindo Todas esas cosas Pero son vivencias Selecciones juveniles Comparten ¿No? Claro Su 23 Sí, sí Su 23 La 20 ya no puede estar La del mundial De De Argentina No puede estar Con Perla Creo que tuve una lesión No fue Perla en ese momento No, no, no No fui parte de la lista Claro La de la su 23 Sí Cuando dice el Mocho Vega Eres torero Eso no me acuerdo Le dice al Chunchi Quiñones ¿Cómo fue? Estábamos en un entrenamiento Y bueno Después El profe le dice Ey Chunchi Cuando venga un 5 Lo puedes manejar De otra manera No regalarte Para que no te dé Dribble el volante ¿No? Entonces yo le dice Profe Yo lo puedo Lo puedo salir a torear Lo puedo salir a torear ¿Y qué? Le dice ¿Qué? ¿A torear qué? Con el acento de la sierra De la sierra ¿Qué eres? Papá ¿Qué? Yo nunca me había visto Un torero negro ¿Qué eres torero? Yo nunca me había visto Un torero negro Y nosotros nos cagábamos Porque Chunchi le dice En vez de decirle Profe lo espero Le dice Profe lo puedo salir a torear Y el boche le dice ¿Qué papá eres loco? Yo en mi vida he visto Un torero negro No Es un caguerrisa Ahí con el Con el profe Jacinto Lo tocaba acá ¿Dónde? En Chile ¿No? Ah sí En un partido En Nos toca jugar En la serena En la playa En la playa en Chile Sí la serena Nos tocó ¿Te la conté? ¿Te la conté no? Sí creo Estamos así Estamos todo el mundo En Salimos Y el agua fría Salimos Después de un partido No sé En el Proolímpico Salimos a hacer un regenerativo A la playa Nos lleva Hermoso Pero el agua ya El entorno muy lindo El agua fría Con 22 añitos Veis chiquititos Estamos haciendo tenis Todo Pa 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 Y se van Van juntando Pues las chicas Las chilenas Pero todas Alejandro tenía Una licra Una licra Blanca ¿Qué? Blanca Azul marina Azul marina Una licra Y los cuadros Así Todo formido Todo puto Y la gente Se iba acumulando La gente Y llegaban de alejo Llegaron las chicas En serio Te quedaron en serio Te quedaron cuando Lo fabricaron Lleguenle Y la chica Le dice Sudado Negros Botaba aceite Y la chica Lo empieza a tocar Como que Será de verdad Tomás No hayan visto Esos calibres Así Claro Ahora ya Es más continuo Ya Anteriormente Era muy poco Estamos hablando 2004 Puede ser por allá Sí 2003 2003 Pero la Creo que estaba Usted estaba Sí Porque creo que Fue un partido amistoso Nosotros hicimos en los Estados Unidos Esta fue de De Guerrón ¿De cuál de ellos? De Hugo De Raúl De Raúl Paz Viste que siempre Nos dan Nuestra orita Para irse a nuestro Nosotros salimos En un combo Salimos creo que Iba Iván Iba ¿Quién más iba a ir? Andábamos como cuatro Pero en los Estados Unidos El sistema De los semáforos Viste que no es como acá Que tú Te señalan o no Vas y te cruzas Y te levantas Allá no Para tú acelerar Viste que hay unos botoncitos Para que el man cambie Nosotros veníamos acá Cuando Llega uno de los cuatro Que venía No sé cómo Dice Velo Velo Raúl Velo Guerrón Venía no sé con quién Habían comprado unos microondas Aquí en el hombro Estaban en plena Queriendo cruzar la calle Pero a los que venían Como son calles así De cuatro o cinco carriles Más con eso Rasco venía Se regresaban Sudadito estaban Sudadito No sabían qué hacer No podían cruzar No podían cruzar la calle Sudadito Ahí no sé cómo Llegan los manes Alguien les dice Mire presiona aquí Listo Nosotros calladitos Llegamos al hotel Como si habían jugado Cinco partidos juntos Sudadito Con unos microondas Queriendo cruzar la calle En los Estados Unidos No sabían cómo Si hemos reído Ese día No sé Velo Velo No hay demasiado No La verdad que el fútbol Para uno poder pasar Estos momentos Hay que estar de dentro Carlito Y con Perla San Juan Te encuentras Mamá Mamá Ya No Yo no le pegué No lo alcancé Si solo tú le pegaste Yo no le alcancé a pegar Con un solo baño Ecuador Yo no le alcancé a pegar Claro que lo estuve en contra Claro Tú tuviste la dicha De pegar Yo no le pegué ¿Quién quiere preguntar? No me pegó él Pero una vez Mi primera Y mi única expulsión En el fútbol ecuatoriano Fue contra el Olmedo En Río Bamba Mi primer gol El volante Ledesma creo que era Lateral Omar Ledesma Sí Omar Ledesma Yo hago mi primer gol Perfecto Agrandado Y el negro Ahí estábamos ganando Uno a cero Una jugada en el medio campo Viene el Edesma Tras Con las dos piernas Se metió en una plancha No Me levanté Y lo saqué pegado Le empecé una Casi lo mato ese día Pac Roja Me fui Y ahí por eso Que el Olmedo se acuerda De mí Pregúntale Ahí lo dejé estampado No Pero Perlacita Que no Carlitos Albelo Se salvó Tú tuviste la dicha De pegarle Yo no ¿Qué quieres? A ti si te pegó Perlacita A mí no Porque nunca me iba Por el lado de este man Nunca Yo cogí Lo caro Vos te movías Por todos lados Yo hacía así Un golpe Un con la piota Fue otro golpe ¿Tienes alguna experiencia Que te pegué? No Yo no iba por tu lado ¿Tienes la experiencia Que le pegaste? No lo podía agarrar Volaba por todo lado A mí sí me pegó El cookie sí me pegó a mí Eso 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 queríamos saber Ahora sí que te pegué O sea No sé si fue intención Me pegaste No Fue con intención Fue con intención No Pero Y eso que no solamente a mí Del fútbol ecuatoriano Este tiene que tener Un listado así Sí Sí A este le di A este también Lisandro Torres Torres claro Lisandro dijo Sí Lisandro dijo Me mató ¿Qué es lo que? No El pavito Ya Claro No No llegaba Yo le decía Hasta Ulfo Agarren nomás Hasta Ulfo Claro Uno le mandaban al rebote Nomás Vaya agarrarse En Liga de Quito Yo tenía que ir Fijo A coger marcas Fijo O sea Neyx era quien va a agarrar de marcas Santiago A quien va a agarrar de marcas ¿Quién más? Obregón no marcaba Ni 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 De ahí ¿Quién más te digo? A Lucho González Iba Iba a la marca Entonces quedaba Carlos Medio medio respiramos Ese año que vino Esquiavi Pero el hermano Sí Que vino Vino Esquiavi ahí ya Pero No sumaba mucho Y Pajés que estuvo también acá Pero después el demoledor Era fijo en el área Yo tenía que aguantar Mis cocachos ya Aguante aguante Aguantar con cachos De repente No se vivían Anécdotas No Ahí es complicado Sí Muchas Cualquier cantidad tengo allá Y la primera de esas fue Cuando A ver Un 24 de diciembre Nosotros jugamos Un partido Liga Barcelona Liga Barcelona fue Creo que fue el partido Del 4 a 3 Que pitó Bayron Moreno 24 O sea Nosotros no teníamos nada Que ganar Limpia la gente Y en la mañana Ante el partido Perdón El día ante el partido Me llamó Rodrigo Paz A la oficina Y me dice Carlos necesito hablar contigo Yo Pacán Va el negro para allá Me dice Hay una oferta Que nos llegó De Arabia Saudita Desde que me dijo Arabia Saudita Yo dije ¿Dónde es esto? ¿Qué fin del mundo? ¿Qué vas a ver? El negro De una Me dijo así No mire Están dando esto Listo Yo firmo Todo Todo bacano Hasta ahí Pero yo dije Listo Porque normalmente Nosotros jugadores Llega diciembre Y ya estamos haciendo planes Para irnos a nuestros Esmeraldas Cada una a sus provincias Y le digo Ya listo No hay problema Pero esto es para salir ¿Cuándo? ¿En enero? No, no, no Esto es para salir Mañana ¿Cómo? Te cortaba tú Claro Pues yo pelado ¿Y cómo? Le digo Pero Rodrigo Y no habrá la posibilidad De que Claro Pues avísame con tiempo No Digo Y no habrá la posibilidad De que Me vaya después No, no, no El tema es para ayer Porque Ellos están esperando Chuta Voy o no voy Voy Ni idea Te estoy diciendo Yo para mí Eres el fin del mundo Eso Te lo voy sincero Cerrado los ojos Y arranquemos Listo Cuatro de la mañana Arrancamos Me voy con el ingeniero Patricio Torres Fogimos el avión Mientras estábamos Dentro de Sudamérica El negro feliz Yo todavía manejaba Mi español Sudamérica Tramo al continente Europeo A limbo El demoledio Ya empezó Ya empezó Así Ya Yo ya empezaba Nomás Pero el ingeniero Patricio Torres Más era el que manejaba El inglés Porque él tenía Que ir por el bimetal No sé yo Ingeniero Cuando venían Esas azafatas Para la hora Y la comida Y Pero yo Igual tranquilo Porque había un traductor Y él ya Cuando yo Me preocupé Porque cuando Nosotros nos tocó En Holanda Hacer un 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 escala Ahí Entonces él Me fue indicando Mira Carlos Yo te voy a ir indicando Porque yo allá Unos tres días Y me vengo Mira Alguna cosa Tienes que diferenciar Aquí los vuelos Dicen Estos son de llegada Y estos son de partida En inglés Array No sé Listo Yo Yo tranquilo Porque igual lo tenía él ahí Cuando aterriza El avión Arabia Saudita Ahí ya fue el terror Pa pa Aterrizó el negro Bien Sintiendo el calorcito Vamos bajando Y viene ese poco De gente Vestidos de blanco Yo de una Me la acerco al ingeniero Patricio Torre Ligo ingeniero No habrá posibilidad De devolver la plata Yo asustado Me dice El ingeniero Me dice No, no, no Carlos Los compromisos Se cumplen Y era el bimetal De liga Los compromisos Se cumplen Y Yo como digo ahora Vino ahí Cuando pa Pa Los príncipes Las costumbres De ellos La cultura Te acostumbran A darte la mano Y a quedarse Con tu mano Sostenida Sí Rarísimo Para nosotros Pa Me saluda Mucho tiempo Me saluda Claro Y para acá Un de esos Y ahí Mira la que viene ahí Entonces llega La variedad La variedad La variedad La variedad La variedad La variedad Entonces cuando llega 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 el príncipe Ahí Pa saluda Porque siempre llega Él Y anda con sus colaboradores La gente conturbante Yo Es el fin del mundo Para mí Me da la mano Y el tipo Me queda con la mano Ahí Yo hace rato Estaba peleando Yo como es el tema Papá Papá Yo listo Pero en mi cabeza Lo que pasaba era El ingeniero Patricio Torres Se va ahí ¿Cómo es que yo hago Para quedarme aquí Hermano? Papá Ya listo Me soltó Yo ya empecé A ver las cosas raras Pero yo no ¿Sabe qué me salva a mí? Bacano el negro Todo bien Cuando llegamos al hotel Paz El turco azar Me dice Negro ¿Qué haces acá? Le digo No profe Me salió un contrato Y decidí venirme Y le digo Profe ¿Usted a qué equipo va? Le digo yo así Me dice Al Al Nacer Y me dice ¿Y tú? Al Al Nacer Cuando él me dice Yo soy tu entrenador Carlos Yo dije Aquí no me sacan Ni con grúa Ya somos dos Ya somos dos que hablamos español Sabía que estaba El profe Ben Alcázar Que él fue el que hizo el trámite Estaba Julio César Maldivieso el boliviano Estaba en casa Dije Si quieres agárrenme En la mano de por vida Aquí Y me esperó Oye Fue una anécdota De entrada No más de entrada Sorprendido Y otra Cuando fui a Qatar Esa fue mundial Cuando llegué allá La gente Listo Ya Qatar Ya es un país más libre En Arabia Saudita No hay turismo Ya allá Por ejemplo Tu señora Ya no tiene que andar Vestida con esa túnel Y todo Acá Noel Negro Empezó a marcar goles Allá La gente se fue metiendo Paz Un regalito El príncipe Un Rolex Listo ¿Cómo es el tema aquí? Otro Rolex Cuando ya Paz una final Pero el príncipe Siempre me llamaba Porque ahí hay una copa Que le dicen la copa Del príncipe Y son entre príncipes Son puros hermanos Yo en Qatar Jugaba en el equipo De la familia real Para no decirte El equipo que siempre Era campeón Entonces me dice Me llama Y me dice Carlos Mañana es la final Nosotros todo esto Lo hablamos en inglés ¿Cuántos goles voy a marcar? Porque allá solo te hablan De hacer goles No te hablan Si que tú Solo hablas Le digo No sé si es que vamos Si que voy a hacer goles Pero con que quedamos campeón Chévere Salimos campeón Y yo marco el gol Nos fuimos a los alargues Y yo marco el gol De la victoria Pasan dos días Y me llama ¿Qué tal el regalo? ¿Un regalo? No, no, no Llego al entrenamiento Al otro día Y me dice uno Un dirigente Carlos Después del entrenamiento Vienes que Te voy a llevar acá A un lugar Un lugar Bueno Arrancamos Y bañé Nos fuimos Llegamos ahí Llegamos ahí A la casa De los carros De alta gama Yo le digo así Miren ¿Para qué venimos aquí? Yo no voy a comprar este carro No porque no tenga la plata Pero O sea Yo tenía buenos carros En mi casa Me dice No, no, no Escoge el que te gusta Oye ¿Cómo es el tema? ¿Pero es igual que acá? ¿Qué te sorprendió? Igual que acá Y yo llego así Le digo Ahí Un Lamborghini Un color celeste Allí Llega el tipo Ahí me dice Tu ID Es Tu Tipo tu cédula Que te hagas allá Pas, pas El tipo Venga que voy a indicar Le digo No, esto es una broma Como Yo no voy a comprar este carro No voy a gastar mi plata Aquí No, no, no Tranquilo Va me indicó Mi hijo Puede irse a la casa A llevar No entendía nada Me llevo el carro a la casa Llego Otro problema Mi esposa Carlos ¿Cómo te gastas la plata? ¿Para qué compré ese carro? Le digo No No te la podía creer No te la podía creer Entonces yo le digo Le digo No amor Este carro me lo regalaron ¿Cómo? ¿Quién se va a ir más? ¿Quién te regaló eso? Que el príncipe Ya hasta mi mujer empezó Hasta a desconfiar Este man No anda jugando sucio Con este man acá yo Esa agarradita de mano Claro Le digo No, no Mi amor Esto me lo regaló el príncipe Pero ella sí sabía Que el príncipe Porque cuando él me regalaba Un Rolex Él siempre me daba La pareja El de mi esposa Y todo Entonces la tranquilizaba Por lo menos La tranquilizaba ahí En ese tiempo El entrenador Estaba el profe Fosati Con su cuerpo técnico Ahora el otro problema Fue llegar al entrenamiento Con ese carro Llegó ese carro Y la gente Oye Carlos ¿Cómo es el tema? Tenía un amigo brasileño ahí Felipe Yors Bien padre hermano Me dice Carlos ¿Y este carro? Le digo No Este me lo regaló El príncipe ¿Qué le dije a ese hermano? Me dice Carlos Yo veo que ese hermano A ti todo te regala Y a mí no me dice nada Yo soy de que te doy Los pases goles Me dice el hermano Oye Carlos Yo me voy a pintar de negro Porque aquí hay algo raro Así me sigo Me voy a pintar de negro Yo le digo No hablo en serio Que el príncipe es hombre O sea El príncipe es para acá Pero yo No, no O sea Claro Con mi mujer Sí me gané un pito Cuando me dice ¿Y qué? ¿Te lo regaló? No ¿Quién te va a regalar? Le digo Me lo regalaron Me lo voy a robar entonces No Fue un problema Fue un problema Pero la verdad que Increíble Cosas Increíble No, no Cosas que uno dice Seguro también estuvo vestido de túnica ¿No? También Y la mano también Pero yo iba caminando También me tocó Así mismo También Estaba en Puebla Y de un rato Otro me llama Mi representante Chamorro Y me dice Castillo Gosto oferta De Arabia Saudita Y Vamos La coja o la deja Y yo le digo ¿Y para cuándo? Para ahorita Ya es El digital es rápido aquí Y bueno Y dije Listo Nos vamos Y bueno Yo había jugado La mayoría de mis cosas acá Porque no había llevado todo Y llegamos Viajamos Agarramos el avión De la Ciudad de México Directo a A Francia Y de Francia Hasta allá Arabia Saudita ¿Quién lo recibió? Otro pincel Y bueno Y llegando al aeropuerto Lo que me sorprende La temperatura Y eran como Las nueve y media De la noche Que llegamos Y pa Empieza a salir La gente del avión Y a lo que vamos saliendo Ya empiezo a salir Yo y siento un fogón Como si hubieran tirado candela Y yo le digo A Chaporro Y uno acostumbrado Al calor Al calor Al calor Al menos Yo salgo Le digo Chamorro aquí Que nos toca jugar Y le digo No, la cosa está seria Le digo ¿Y cuándo? Me haga un permiso Para llevarme mis zapatos De aquí los zapatos Se los mando yo Pero usted ¿A quién no se regresa? No Y yo dije Este es el calor Y bueno Llegamos allá A saludar Los príncipes Que son normalmente Los que te reciben allá Y uno está sorprendido La manito Pero me dieron Como 15 besos Besos por aquí Besos por acá Y después Con la nariz Así A los príncipes A los príncipes Por respeto Claro Pero solamente La nariz Si no que el problema Por ejemplo Es así Pero escuchá Y eso también Aunque no quiera Me pasaba ese Creo que pasa Que ellos son muy cariñosos Cuando les cae bien alto Sí Son muy cariñosos Se nota Se nota Se nota Se nota Se muy cariñosos Le mando Ya se pasaron Se cariñosos Tenía compañeros Era mimoso Era mimoso Tenía compañeros En el tratamiento Te habían pasado lo mismo Tenía compañeros Que así Eh, Castillo A baby A ver Así Porque ellos Un besito aquí Así Pero normalmente Besito aquí En la mejilla Un poco Dame todo el destino Que te hagan un beso En el cine Pero ya la nariz Ya Y después la nariz Hacen así Hacen como 15 veces Y no ve la cara Y no ve la cara Y por qué Cuando le hacían A la cara No Para uno sorprendido Porque uno Es discómodo Pero se va adaptando A todas esas cosas Pero de entrada Cuando empezó la nariz Claro Yo me sorprendí Para la entrada Sí de una Claro Porque normalmente Uno ¿Por qué se pusieron La cara Así ¿Pusieron así? No, normalmente La nariz Así como que Un recebimiento Y vos vas a tocar Al cuque algún rato Tienes que ponerle La puntita ahí A los príncipes Contacto visual A los príncipes Claro Por ejemplo El príncipe A los reyes Es por respeto No, en serio Sí, sí Es que No, seguro Se está contando Porque pasó Imagínate Entonces uno llega Y ahí te vas acostumbrando A otro tipo de Cultura Pero es una cultura Muy bonita Y el beso Cada rato Porque uno no está acostumbrado Acá estando Pero normalmente Pero ahí Entró Pero en ese rato ¿Qué dijo? Yo me sorprendí Me sorprendí Y normalmente también Cada año La mano La mano La mano Y normalmente También el tema De que cuando Llegas al vestuario Ya para la hora De bañarte De ducharte También es otro Me dijo el entrenador Me llamó Porque el entrenador Era un ex jugador Del equipo Histórico El máximo goleador De Arabia Saudita De esa elección Ah Eh Sammy se llama Carlos tiene que haber jugado No, con él No lo he enfrentado Sí tiene que haber jugado Porque él ya Casi cuando tú llegaste Él era la figura En ese equipo En la ducha Eso No, no Normalmente El entrenador Me dijo Hey Castillo Aquí Aquí no se puede Andar en pelota Claro Por ello Normalmente Acá uno de los camerinos Entre jugadores Anda Estamos entre hombres Claro Pero allá A mí me pasó Pues Castillo Pero yo Nadie me dijo Termina el partido Ya pues yo me voy De una Chuta madre Cuando el que me avisa Esbaldivieso Me dice Aguanta negro Pero sabes que me sentí raro Que todos los árabes Eran un ojo conmigo Claro Yo es como el tema Aquí estamos entre hombres Que dicen No, no, no Aquí no es así Yo ya Para mi toalla Si tú allá No es que los baños Están abiertos Son puertas Individuales Vos entras con la toalla Con la toalla Pero uno está acostumbrado Acá Las duchas son abiertas Yo con la toalla Colgando acá Eso me pasó En Arabia Saudita Entonces ya cuando Yo ya fui a Catar Unosarado ahí Pero ya uno Por ejemplo Cuando Eso fue en Arabia Saudita Y eso me dice Aguanta negro Aguanta negro No, aquí no es así Pero sabes por qué Y como allá Me fueron explicando No, que por la religión No, no sabía Todos somos hombres Ya cuando fui a Catar Ya la fui agarrando suave No, pero la gente No, en serio También me pasó No, no Y el entré No sabía Y lo mismo Todo lo que era Salud No, no No, no No, no No, no Eso no Eso no Y otra les cuento también Tengo una Tengo una Con el turco allá Con la familia Vamos nosotros Nos tocó las vacaciones Estaba mi esposa La esposa del profe El profe Y mi persona Los cuatro Cogimos la ruta De Frankfurt Llegamos a Alemania Listo Ahí nosotros Teníamos que hacer Escala Y nos tocaba Desayunar Ahí viene el problema No hablábamos inglés No hablábamos alemán No hablábamos nada Hermano Nos dan una cartilla Pero esa sí fue Mundial del profe Oye El profe quería pedir Unos huevos Unos huevos duros Y la gente Y la gente Cómo era Hoy día tú le preguntas Y uno X Ahora verás ¿Sabes qué hizo el profe? Lo llamó al mesero Porque el man Nosotros le Intentábamos Hacernos entender Pero el man nada Hasta que el profe Le decía así Ahí el man se prende Claro Así tú Después decía Unos huevos con jamón Y el man nada Decía Profe Oye Odeate Ahora uno se ríe Pero te digo la verdad Y tampoco No es que tenía gente En la mesa al lado Estaba lleno Todos los animales El cría carne Le decía Y ahí el man Y ahí él Para el amor Le decía Y así llegamos A comer Es dura Es increíble Y eso te llevó Pero ya después Uno ya empezó Dura Anécdotas buenas No terminó Con toda la del baño No la del baño Pues claro El besito La daría en el baño Pero el entrador Me dijo El castillo Aquí no es como En Sudamérica Aguanta el parche ahí Él me avisó Me dice Porque normalmente Yo terminé el partido También Y estábamos ahí En el camerino Y normalmente Mi toalla Estaba relajado Ya iba ahí al baño Pero Los baños lógicos Que son individuales Pero normalmente Uno sale De su asiento Hasta el baño Se pelota Y me dijo El castillo Aquí no Aquí tiene que ponerse La toalla Y bañarse allá Y ahí Ya se ha sido la cosa Y ahí me dijo Tiago Neves Que era el compadero Que tenía Y me dijo Hey castillo Aquí Es diferente No es como Nosotros en Sudamérica Que tienen la ducha Todo junto Todo junto Y ahí Y ahí Salen algunos Oh se me cayó el jabón Pásamelo Y cosas así Pero Claro Yo sí fui de una Me hago la toalla Colgando una carita Así que no Así nada No pero sí Regalo también Me da Allá Allá también Este Para qué Los Los príncipes Bien excelente También en cuanto Al tema En el equipo Porque el que había estado Ya era su segunda experiencia Ya era Tiago Neves Y me dijo Castillo Acá uno no ha venido Gastar dinero Acá lo que necesite Se le informa al profe Y que el profe Le resuelva Le diga A los jeques Entonces En el tema De De regalo Los estudios Los niños De clase Y todo Claro También Nosotros teníamos Normalmente los extranjeros Teníamos un Aparte del premio Colectivo Del equipo Teníamos un premio Individual Y eso es normal Porque los Árabes también Tienen sus Sus premios Individuales Que le dan Yo me Me acuerdo Que a varios Compañeros míos Que recién Y ahora son figuras Del equipo Que siempre lo sigo Algunos le dieron Porche El Porche Cayen Regalos Por firmar Contratos Entonces allá La verdad que Excelente Entonces no hay envidia Como que si Él viene El extranjero Y le dan Este reno Es normal Porque ellos también Tienen sus premios Individuales Y todo Y con Tiago era eso El castillo Tiene algún problema En los niños Estudio Escuela En los niños Habla con el Con el El profesor Que le diga Al jeque Y así fue Lo que uno necesitaba Los chicos ¿Cómo se sentían? La adaptación La adaptación No, yo no tenía hijo En ese tiempo Mi niño Al ritmo El primer día Que le iba a la escuela Estaban peor que mi Estaban perdidos Claro Porque tampoco No hablaban Yo normalmente Le quería conseguir Una escuela Donde hablaran Inglés Y español Un poco Pero allá Pero allá le dijeron Ahí francés Inglés Le digo Franchés Aquí los dejo Resuelva Apenas Tío Aguantando Yo Apenas Me pudo Manecar Yo Y voy a Arribar Sus problemas También Claro Pero ellos Chiquitos Adaptan Ahí a punta Seña No pasa nada Mucho más fácil Aprenden Claro Ya más grande Un poco Entonces Para ellos No había tanta dificultad Porque también Son pequeños Lógic Que para los profesores Que le entiendan Y es un poco No Pero ahí los niños También como dice Carlos Él no tenía Pero yo si Los míos eran chicos También en ese momento Entonces Después en Qatar Ya tuve a mi hijo Y lo dejaba en la guardería Lo que pasa es que Ahí en la guardería Hasta que se adaptaran Ellos empiezan a llorar Pero ahí enseguida Te llaman Para que lo pases a ver Pero que tú haces Tú lo dejas Te quedas ahí en la puerta Haciéndote ahí Te vas a escondir Te le desaparece Porque ahí los niños Mientras estén entre niños Están jugando El tema es cuando ya Dejan de jugar Y se sienten solos Pero Normalmente mi hijo El mayor Ha tenido esas facilidades De chicos Lo dejábamos ahí Y el tipo Para qué Pero eso le ayudó muchísimo Porque ahí ya van Aprendiendo Agarran más rápido Sí Agarran más rápido Claro La otra Donde estuve fue en Serbia En Serbia En Serbia también Y esa fue mi primera salida Del Ecuador Y el frío allá Cosa seria No acostumbrado Te ponía blanco Claro Acostumbrado Acostumbrado uno Acá su calorcito Y por mucho El frío de Quito Que es Por ahí 8 o 9 grados En la noche Pero allá Ya eran Menos 12 Menos 15 Y normalmente Imagínate Uno para jugar Se ponía los zapatos No sentía los dedos Y otra cultura También allá Otra cultura Claro Cerrado Claro Los serbios Por lo que justo yo Cuando llegué en el 2006 Por agosto más o menos Este Ellos habían salido recién De la guerra Que habían tenido Entonces estaban con ese choque ahí Yo llegaba Y la ciudad bombardeada Así Entonces tenían ese momento Para ellos complicado Que ellos mínimas cosas Reaccionaban Así ¿no? Como ese A agresivo Entonces Claro Entonces Y ahí me fui adaptando también Fue mi primera salida Para mí también Difícil Como dice Carlos Para comer Imagínate que en medio medio Uno escuchaba el inglés acá Y peor vas a saber El serbio Cuando llegué El traductor Cuando fui con otras personas Que era serbio Que era socio De mi representante Que en ese momento Era Jorge Guerrero Y Él vivía en Marbella, España Entonces él viene Y se va Y me consiguió un traductor Pero Era normalmente en oficina Pero ya Lo que es cancha Y salir ahí Es lo difícil ¿no? Cuando tenía que comer Fuera Me dejaba llevar Por los dibujitos Y a veces me traían eso No, eso no quiero Ya no aguanté Tenía que llamar el traductor Dile que quiero comer Y le pasaba el teléfono Al mesero Y ahí el traductor Le decía ¿Quiere comer? Y Barco también me parece ¿no? Claro, Barco llegó en el segundo año Y Franklin Y Franklin Sala Y Mao Molina Y ya como que se hizo Más sudamericano El entorno Ya se me acomodó Un poco en esa parte Pero el primer año Que fui yo solo Fue difícil ¿no? Por la adaptación Y a mí me ayudó mucho En Senegalés Que él le hablaba Un poco de portugués Entonces me ayudaba Ahí con el entrenador Te comento Que jugaba De los 90 minutos Jugaba 40 o 45 minutos Y para afuera el niche Me decían Briso Y yo Este man que Estaba cayendo agua Briso Brisa Y Briso Significaba más rápido Briso, Briso, Briso En serio Y yo no le entendía nada Briso Y ahí después Polaco Íbamos ganando Y Polaco significa Más lento Polaco es lento Polaco, Polaco Y yo hice Y yo a los Polacos Ya le gané Ya le gané En el Mundial Polaco No tenía El entrenador De Castillo No entiendo Al revés Para afuera el niche Y yo cabrero Pero ¿Y qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Me entiendes? Pero ya me dieron una hoja Ahí va Ya pues ya Y ahora sí El niche Ahora sí A meter esa hoja En el descanso Entonces ya Fui también Aportando mucho más Al equipo En mi desempeño Entonces Era difícil Y la comida El verde Ni lo veía por allá Se sufría Solo en foto Nomás Y eso que no había Tanto internet Para ver Pero cuando ya Aprovechaba Para ir a la selección Me vendía trayendo Mi poco de chifle Esa era la única No es lo mismo Pero o sea Por lo menos Entonces cuando llegaba Al aeropuerto Y me di Este poco de chifle A comer Y ya me conocían Ahí entonces Y lo mismo Me pasaba en Arabia Saudita Igual Yo llevaba Ya el verde O llevaba Mi Mi Guanta Guanta En Arabia Saudita Si conseguía Verde Pero era Yo siempre Cuando A Inglaterra Así mismo Entonces a veces Y por aquí Ahí ya como Me conocían Ya pase Normalmente El tema El tema No tiene Mucho problema Tú lo puedes llevar Igual que los brasileños Siempre llevaban Su lenguiza Carne Es diferente La verdad Si es diferente Ahí te revisan No tiene nada que ver Porque allá hay Carrefour Allá hay Carrefour Y facilita mucho Pongamos el Carrefour Ya encuentras verde No siempre Por ejemplo Cuando yo iba con mi familia Y había verde Eso era como que Pasaron un tsunami Parao 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 Lléveselos todos ¿Pero sabes cuándo Los vuelve a ver? Nunca Claro Y el precio No o sea A la gente no le importaba El precio La gente lo que quería Es que haya Y uno Donde los veía Parao Parao Con mi esposa Yo si había Medio racismo Como a veces También tenía Mi familia allá Y la negramenta En donde va Como Y yo también En Inglaterra El verde también El que después Nos facilitó mucho Fue Antonio Valencia Porque él tenía Un amigo en Londres Y él no hacía llegar A los dos Con Cristian Que es para el cáncer Los cartones Ya había Planificado Cada mes En cada dirección Deje un cartón de verde No obraba nada Eso No pues igualmente A veces se dañaba Porque éramos cuatro Y ya una verdiza También No alcanzaba a comer Y llegaba el otro cartón ¿Cómo? Muchos patacolas No pero hay lugares Que es dificultoso En conseguir el tema Y a veces Uno se mantiene A punta de chifras Y yo cuando a veces Uno llevaba la guantita Y para el encoque No había ese verde Entonces como que Entonces siempre uno Por ahí El tema Si no te tocaba Aguanta con pan Que termina siendo A ratos polémica En selecciones Segundo Y Carlos Ustedes que son voces Autorizadas En esta época Que se está filosofando Bastante Escuchamos Filosofar Normalmente siempre El que está aquí No tiene tanto Ese deseo Porque tiene continuamente Pero siempre uno Que viene de afuera Ahora de pronto Se puede encontrar Como ese Carlos Ya entonces Como que el deseo Ya es un poco menos Anteriormente Era un poco más difícil Y siempre uno Viniendo de afuera Quiere comerse Un pataconcito Un boloncito O un cocao Claro Son costumbre una Entonces es como que Es como que A Kuki Que está ahí Y yo le diga Hay que quitarle el asado Pongámosle Es normal Son culturas No lo venís comiendo ¿Querés comer? No, pero Kuki Ahora come todo No, sí, eso sí Pero me refiero Que normalmente Él quiere decir Que si vos En un país Que no tenés eso Querés llegar acá Y querés comer algo Que no es motivo Para que sea polémica Claro No, eso no es para que sea Lógico Si tú me dices Lógico que hay que saber Si el día del partido Vas a comer eso Tampoco No debe ser Lo adecuado Porque también Hay que ser también Consciente Que el día del partido Por lo que tiene Genera grasa Entonces es diferente Pero uno, dos, tres días Antes te puedes meter Un cocao Que nosotros lo hacíamos Anteriormente Entonces no era Aparte para mí Polémico Yo te soy sincero Hay cosas que a veces El ser humano Le quiere agregar Para confundir a la gente Yo te pregunto una cosa ¿Cuántas veces En el fútbol ecuatoriano Te toca enfrentarte Equipos Más chicos Con más grandes Este de acá hermano Hasta la comida Te la dan contada Y te pasan cinco Y anda ve Pues si comió espagueti No, no, no se trata de eso El tema es que Todo el mundo Tenemos que entender La parte profesional Cuando sí Pero ponerte en eso Que no que un patacón Que esto Yo vivía Me tocó compartir Con brasileños Toman coca cola El día del partido Cuando vas al almuerzo Y después te dicen No, que la coca cola No es buena Ahí anda ve Corre, mete Te hacen gol Ganan los partidos Entonces Es cuestión de cómo Se adapta a cada ser humano Y cuando ese ser humano Está adaptado a eso Tráeme al mejor Nutricionista Te va a decir hermano Yo Estoy adaptado a esto Y si tú me lo sacas Hasta psicológicamente Lo estás tumbando O sea No es para ser polémica Pero hoy se pone Que no que los patacones Que no que esto Yo creo que ese tema Nosotros que hemos estado En el fútbol No alcance Antes de jugar al fútbol Íbamos con un pan Y un bolo A correr Y jugábamos No De inventar Que el fútbol Se juega con un balón Hay que hacer gol En ese arco Y cuidar el de acá No me vengan a mí Que Esto es así ¿La opinión de esa selección? Un segundo A propósito ¿De cuál? De la selección actual Actual La selección la veo bien Lógico que hay detalles Que hay que corregir Por la corta edad De los chicos El proceso Que se está acelerando ¿No? También ¿No? Entonces Al principio De este Nueva Aventura Nadie daba un peso Para la selección También hay que ser realista Nadie pensaba Que la selección Iba a estar En el lugar donde está ¿No? Y la exigencia Es por eso ¿No? Porque está en ese lugar La gente le exige A la selección Ahora Buenos resultados Porque anteriormente Si la selección Iniciada en esta literatura No fuera Estaba también En la posición donde está La gente no le exigiera tanto Porque dice Es un recambio ¿No? Entonces hay que entender Hay que ayudar A que estos chicos Vayan creciendo Seguro que para uno crecer Tiene que tener Dificultades Momentos duros Y ahora Estos chicos Están teniendo ¿No? Con una Copa América Que no ha sido tan buena Con resultados adversos En estos momentos Y van a venir Y van a venir más situaciones A lo largo de la selección Siempre hay Continuos Porque no es un torneo Donde tú lo juegas Todos los fines de semana Hay una para siempre De un mes Dos meses Y el jugador viene Con diferentes sensaciones ¿No? A veces tú vienes En tu club En un buen nivel A veces en el transcurso De que tú te vas De la eliminatoria Que se para A los dos meses después No estás jugando Vienes con otro ritmo Entonces O venir a una lesión Una lesión Claro Entonces Es jodido Es complicadísimo Entonces hay que entender ¿No? Ayudarle a los chicos Si hay cosas Que se tienen que corregir Normalmente Porque igual La comete un jugador Que tenga experiencia La va a cometer Pero ellos están En crecimiento Y la selección Tiene un potencial Pero si hay cosas Que tienen que corregirse En la selección Para que Esta selección Tenga futuro Para largo ¿No? Porque tienen capacidad Hace falta experimentados Carlos En esa selección ¿Ustedes convienen Siempre en que Antes era más sencillo Antes era más difícil Porque no era Tan fácil insertar Un jugador joven Entre tantos veteranos Experimentados Ahora casi todos son jóvenes Y la prueba está En esa selección No, y siempre Siempre es muy difícil En el fútbol Siempre va a existir El Esto sí Esto no Esto me gusta Esto sí Pero yo creo que hoy La selección ecuatoriana De fútbol Más allá de Porque Dentro del tema Futbolístico Y las condiciones Que tienen Esa camada De jugadores Que hay hoy Tienen de sobra El tema es Cuál es el liderazgo Que tiene la selección Y no solamente A nivel de jugadores Tanto de cuerpo técnico Como dirigencial Así me explico Si queremos guiar A estos chicos Y a sacarle provecho A todos Ese potencial Pues son el presente Y futuro De la selección Yo creo que El dirigente El cuerpo técnico Hoy Tienen que tener Un mecanismo Adaptándose al sistema Del fútbol mundial Hoy Porque si no Se te van de las manos Y hay momentos En donde los chicos Por No tener todavía Esa experiencia De partidos De presión Cuando te pasan Situaciones como esta Se van al piso Y es difícil Cuando se les cae La motivación A los chicos De levantar Entonces Desde el principio Hay que ser Muy claros En los conceptos Con ellos Una cosa Es jugar en Europa Una cosa Es jugar en Europa Y venir a la selección Y creerte Que eres El jugador Que marca No, no, no Cuando uno entra A la selección Y esto hay que dejarlo claro A la selección Tú tienes un país Enfocado en ustedes Entonces No es un equipo No es un equipo Y eso hay que tenerlo claro Entonces Es un trabajo Muy fuerte El entrenador No le puedes cambiar El discurso a los chicos Cuando están bien Ah, no No, no, no El discurso a los chicos Porque ellos tienen que ir entendiendo El discurso Tiene que ser el mismo Un discurso firme Para que ellos entiendan Que no es porque uno Quiere tratar De incomodarlo Sino aprovechar ese potencial Que tiene La selección Tiene hoy en día Una camada de jugadores Extraordinarios Y siempre la experiencia De dos o tres jugadores Va a ser importante ¿Quién es el líder Ecuador En este rato? Para mí te digo la verdad Pueda que lo tenga Pero no saca flote Ese liderazgo ¿Por qué? Porque yo te digo Si tienes un partido En donde Hoy te entra un capitán Mañana otro Esto, lo otro No Y no tanto si juego No El liderazgo se mide más Fuera del campo de juego Cuando tú entras al partido Tú vas y quieres ganar Pero yo quiero ver Cuando hay ese manejo de grupo A la hora que empieza La concentración Ahí es donde se tiene que notar El peso de los más grandes De los que están ahora Los pocos que quedan Porque si tú No demuestras eso A ver Un jugador a mí Está el horario de ir a la cena Y te llega un minuto atrasado Para mí no es que sea un minuto No, ya tienes que irle haciendo entender De que no es así que se llega Si me explico Entonces Si la concentración es a las 8 Y yo tengo 20 años Y el hecho que juegue en el Manchester United Con 20 años Y ya está la persona Que tiene un recorrido mayor No me interesa si juegue en el Manchester United Yo tengo que ser guía Y estar antes de eso Porque estoy demostrando Que quiero ser ganador en mi selección Por supuesto Entonces Esos son los puntos Que yo te digo Que tiene que empezarse a manejar Desde el cuerpo técnico Desde la dirigencia Porque si empezamos ya Al blindaje Ah no Este sí Porque Estos jugadores no sé qué No, no, no Acá Hay un país Hay una bandera Y cuando la selección está mal Nos duele a todos ¿Cuáles serían los líderes En este momento de Ecuador? Yo te digo la verdad Hoy está Engner Que está de salida Novoa creo que Había manifestado Que ya no va a seguir más En la selección Estadidas Pero hay otros jugadores También en el fútbol ecuatoriano En el fútbol nacional Que pueden estar en la selección El tema no es si son o no titular Pero se necesita gente Que ayude a guiar a estos chicos Y van de la mano Con el cuerpo técnico Con los dirigentes Hay que hablar el mismo idioma Y ojo Que los que estamos desde afuera Podemos aportar muchísimo O sea Que Yo te voy a preguntar Yo soy un delantero Que estoy empezando Me presentan A Carlos Alberto Juárez Entonces Si él me va a hablar A mí como delantero Algo tengo que agarrar Porque él ya pasó por eso Entonces viene Alejandro Castillo Entonces no podemos Cerrar las puertas A la gente que está acá Yo no voy a volver A jugar al fútbol Castillo no va a entrar al fútbol Él tampoco Ni Plaza tampoco ¿Pasó algo Carlito? Que te cerraron las puertas ¿Algo así? Sí Bueno No es que No literal Pero Sí Yo lo sé Y es un tema que incomoda Y esto va en un tema Totalmente personal Porque yo te digo Lo que se ha construido En el fútbol nacional Es parte de nosotros también Y cuando uno va a la selección Uno no va con el ánimo De pedirle nada a nadie Ni de quitarle méritos a nadie Ni protagonismo a nadie Uno va porque por ahí dice Es un momento En donde podemos aportar Con un consejo La selección no está bien Pero tendrán ellos Sus motivos Sus protocolos Como ellos los llamen ¿Pero qué pasó? ¿Cómo fue Carlos? No simplemente Hoy uno está en una representación De las y los jugadores Del fútbol ecuatoriano Como presidente De la asociación de jugadores Y cuando uno manda una carta A cualquier institución O club Mandas una carta Con la formalidad Pidiendo Que se te colabore Para tener la oportunidad De conversar Con los jugadores Para ver cuál es la situación De ellos Y no con el ánimo De irlos a En contra En contra Ni hablar mal De dirigentes Por supuesto Pero eso es muy bueno Porque ellos tienen que conocer De que el representante Hoy de la asociación Está con ellos Estamos para trabajar juntos Entonces Estuve allí Los protocolos Pero yo mandé una carta Entonces tú puedes tener Los protocolos que sean Respóndeme con una carta Pero no pasa nada Se fueron a la Copa América Hoy en la Copa América No te va bien Pero no digamos Que a la selección Le fue mal A la Copa América Porque jugaron mal Cuando uno comete un error Tienes que ver Que hiciste mal En tu interior Todo Todo el entorno Pero uno Pero uno no es de esas personas Porque uno podía salir Y decir Pues no pasa nada Y siempre lo he dicho Yo al presidente Francisco Ega Él me conoce Lo conozco Yo he hablado Con el profe Alfaro Pero ¿Qué es lo que pasa? Me incomoda cuando Decimos una cosa Y en el camino Cambiamos el discurso Y a mí no me gusta Que me cambien el discurso Pero aquí estamos Para apoyar a la selección Para apoyar a los que están Hoy al frente de esto Pero Es como que mañana uno va Carlos Alberto Juárez Va al club Spore Mele Y no te dejen entrar Ni siquiera ver un partido Hermano Es difícil Y eso te duele ¿Sabes por qué? Te digo porque Y a varios compañeros le pasó Por supuesto A Bardua le pasó A Spore Mele le pasó Claro Uno vistió la camiseta De la selección Bien o mal Hay que llegar a ganarse Un puesto en la selección A notar goles A la selección Entonces ¿Qué es lo que pasa? Si quieres no me des La oportunidad De hablar con los jugadores Pero Yo estuve allá afuera En el parqueadero Y fui con Alejandro Castillo Entonces no ¿Sabes qué? Siéntense aquí Pero Tendrán sus protocolos Pero yo mandé una carta Y la tengo la carta Entonces mañana Por lo menos dime Mira Carlos Me equivoqué No pasa nada No están ¿En la obligación? No, no es una obligación Pero mandé una carta Mandé una carta Porque yo Hoy aquí como representante De la asociación de futbolistas Mi deber es trabajar De la mano De todos Dirigentes Jugadores Porque a mí me interesa Que el fútbol mejore Alguna vez dijo Perlaza Perdón No solamente como presidente Como goleador Sino como persona Que es mucho más importante Exacto Entonces Yo estoy aquí Para trabajar De la mano De todos Porque si mejora el fútbol Todos estamos bien Nosotros vivimos Del fútbol Esto no es que Es el jugador El dirigente Pero Yo es como te digo Estas cosas También influyen Mañana en los resultados ¿Por qué? Porque van los referentes A tratar de hablar Con los chicos Porque hoy la selección Carece de esos referentes Carecen de esos referentes Allá adentro Cuando a mí me tocó La selección De referentes Habían hasta para vender Entonces uno decía Y eso también Lo forjó a uno Porque tú decías No necesitaba Que el team te hablara Que te hablara Y iban hurtado Nomás era La presencia La presencia Entonces hoy Que careces de esto Uno está para Profe Tranquilo Que uno está acá Para ayudarte Si necesitas algo Pero no fuimos nosotros Con ese ánimo Fuimos solamente Con el ánimo Y decir Estoy aquí Ustedes como seleccionados Ayudan mucho A motivar A que los muchachos Se apoyen En la asociación Vamos a hablar El mismo idioma Con los dirigentes Si la selección Está bien Pasó Pero si es algo Que a mí Me tocó Me tocó Porque Uno vistió La camiseta De la selección Para bien O para mal Uno corrió Si me explico Carlos Y es algo Que se debe cambiar Y que Leyendas Nació y creció O está creciendo Para aquello Porque han venido acá Invitados Que han estado En la cúspide Como Se tienen con ellos Y las nuevas generaciones Incluso de futbolistas Decían acá Hermen Benítez Goleador máximo Del fútbol ecuatoriano Holger Quiñones Que se puede hacer Una semblanza De él Está con decir el nombre Sabemos que Representó Que no son reconocidos Y yo sí creo Que se debe hacer Un poco más Por ellos Porque no solamente Es el momento Esto es cíclico Porque esos muchachos Alguien lo dijo acá También van a ser Van a ser Los segundos castillos Los Carlos Tenorio De su momento Se debe hacer algo Como asociación Creo yo No, no, no Hay mucho por hacer Yo En esto hay que ser Bastante realista Bastante honesto La mayor cantidad Y yo diría El 70% De las dificultades Que vive el jugador Es culpa de nosotros Y cuando digo Culpa de nosotros Es la asociación De futbolistas Las personas Que han pasado Dentro de la asociación De futbolistas Y no solamente Se habla el presidente De una directiva Porque las directivas Son todos jugadores No le hemos dado La atención Necesaria A lo que demanda Esa entidad Hoy yo estoy acá Lo llamé Alejandro Castillo Para que trabajemos Pero la idea No es lo que diga Carlos Lo que diga Alejandro Esto lo vamos a agarrar Y una realidad Que quien jugador No sabe Que nosotros necesitamos Que el jugador Tenga un seguro médico Un seguro de vida Que esté atendido Que tengamos nosotros En un momento Nuestro propio escenario Para que cuando Los jugadores No tengan La oportunidad De tener un contrato vigente Vayan Entrenen Que hayan clínicas En donde Se puedan atender Y lo vamos a trabajar Porque tenemos Como Pero no es porque Nosotros estamos acá Para decir Ah si los jugadores No hay el fútbol Somos pieza fundamental Si Pero el fútbol Somos todos Y vamos a trabajar Hoy La asociación Ha perdido la creibilidad Pero eso es bueno Porque es ahí Donde se mide ¿Está suspendido De algo Algo me parece Sí Nosotros estamos suspendidos De 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 Ya se empezó a trabajar Es más La gente de División América Está acá Estuvimos con Alejandro Castillo Una conversación Y Y vamos a hacer Vamos a volver a ser Miembros activos De 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 Pero Pero para esto Se sigue en el trabajo ¿Pero por qué se suspendió? Bueno Por el mal manejo Por el mal manejo Que se le ha dado A la asociación Entonces Pero lo que buscamos Es que esto no vuelva a pasar O sea Cuando esto pasa No, no se afecte El presidente solo Se afectan De que llaman los chicos ¿Y qué ha pasado aquí? ¿Qué ha pasado acá? Entonces tenemos que cambiar Si nosotros Y esto Que quede bien claro Para todos Esto no es que la asociación De jugadores Es solamente para los Profesionales Que están ahora La preferencia Es con ellos Pero la opinión Del Kuki De Perlaza De De Robert De todo Suma Pero ¿Sabes qué tenemos Que sacarnos de la cabeza? El Ah no Yo voy a Ahorar mal Para que le llame a la carro No me importa No podemos pensar así Nosotros ya no vamos A ahogar al fútbol Pero sí podemos hacer Muchísimo Para que Las nuevas y futuras generaciones Sepan que esa entidad Como lo es la AFE Es el mejor respaldo Que tiene Y no para estar demandando Los clubes No Porque también hay que indicar A los jugadores Que así como exigimos Nosotros nuestros derechos Tenemos obligaciones Que cumplir Dentro de una disciplina Que demanda el fútbol Porque para mí Como presidente De la asociación O para cada uno De nosotros No es fácil Cuando viene un jugador Y dice Quiero que me ayuden A demandar a este club Pero mañana vas a ver El historial Dentro de sus obligaciones Y es un tipo Y es un tipo que no cumple Entonces También hay que tener eso Entonces la idea Es que hagamos Una asociación fuerte Para respaldar A las y los futbolistas Que tengamos esos beneficios Y que va a ser Porque eso es un hecho O sea Y eso es lo que estamos trabajando Una planificación Sustentable Entonces Hoy desde la asociación Y Queremos hacer lo mejor posible Y bien que esté Alejandro acá Porque Son jugadores referentes Y además de todo Tienen una hoja de vida Dentro de su profesionalismo Que suma Siempre he respetado Este Alejandro De repente no sentí Ese irrespeto Como dijo El Gerquiñones De las nuevas generaciones Los nuevos jugadores Que vienen saliendo Si lo ven A Alejandro Castillo Como una voz autorizada Para hablar de ciertos temas O no Ya duró Normalmente En mi caso Como te digo Recién Estoy fresquito Recién que me retiré Entonces De pronto De pronto No hay esa diferencia Porque también He tenido la posibilidad De convivir con muchos De los chicos En camerinos A veces como rivales Defendiendo diferentes equipos No he sentido esa parte Al contrario He sentido De que Muchos chicos Han escuchado Siempre los consejos De mi parte De los clubes De estado Y de otros también No se han dado la vuelta Por ahí Lo vean a Castillo Se han dado la vuelta Por esa lugar La verdad que no La verdad que He sentido también Ese cariño Que he devuelto La gente Me ha dado ese cariño Los chicos también Y la verdad que No he sentido nada de eso Y como te digo De pronto Por lo que recién Porque de pronto Ya con el tiempo Hay chicos que no Conocen también Quien fue Los chicos de Quiñones Pueden haber escuchado Entonces es un poco No es lo mismo tú ver A que escuchen Claro Entonces Y de la gente también De la gente en general De la gente en general No porque También he sido muy Respetuoso Con todos los equipos Por muy Jugador de Barcelona Nunca me ha faltado Irrespetar A un hincha de ML Pero es que la gente A veces piensa Por ejemplo Hablando de Antonio Valencia Por ejemplo Alejandro Que Antonio Valencia El pecado capital Fue jugar en liga Lo irrespetaron Como la idea Eso sí Lógico que hay unos Que son gustos Pero Como persona Antonio Valencia El que lo conoce Sabe que Es calidad Y es Seguidor de este programa Claro Antonio es un excelente Y es un caballero La gente sabe Lógico que La gente dice Sin número de cosas Antonio Por el de pronto El enojo De que se fue a liga Pero En realidad Saben que Antonio Es un caballero ¿Qué les parece A usted una dupla En leyendas Antonio Valencia Y Jorge Guagua Por ejemplo No Pues ese tiene que Si tuviera Si lo tuviera Y ahí tiene que Entrar el canguro Nos vamos a comprometer A Alejandro Que El cangurito Está en En su estadía En Quito No hay que traer Los canguritos acá Imagínense esos tres Antonio por ejemplo Nos dijo ya en su momento Que Esas tres fieras Así tengamos que pagarle El vuelo al cangurito Pero hay que traerlo Yo no voy a estar aquí De panelistas Pero No voy a estar Sintorriando Para escuchar eso Y el mortero Deja Cuki Cuki Tienes que ponerlo Esos cuatro Vea El Toño Valencia Alejandro Castillo Jorge Guagua El canguro Borja Carito El papalismo Si no salimos Todos Los dejamos Los cuatro Solos Dejen que Se marquen Si den patadas Ellos ahí A Antonio Valencia ¿Por qué pidió A Guagua? No Lo obvio Tienen que traer A Guagua ¿Qué pasa con Guagua? Guagua Es Nuestro diferente Nuestro diferente Con más historia Entonces dice Este veterano Si tiene historia Le dice Veterano El patrón Era nuestro capitán Guagua En Nacional Y Muchos precios Tírese Tírese El patrón No El patrón Es un bacán Yo la que me acuerdo Cuando jugando Un partido Eliminatoria Quiere enganchar Y se le Se le adelanta El balón Y se tira De cabeza Y justo Le cayó El balón Le iba a caer El balón A Messi En el pie cambiado Todavía Le caía a Messi Y nos vacunaba El patrón Viene y se tira Y después Antonio No te digas Mío Que te arranque La cabeza Maricón Maricón Me estoy jugando La vida No El patrón Es un Es un Cuando iba a encender El hotel De Alemania El patrón Justo En Alemania Terminamos de jugar Y le habíamos ganado A Costa Rica Ya estábamos calcificados Y ya El otro día Teníamos Día libre Porque normalmente Después de cada partido Nos daban Unas horas No todo el día Pero unas horas Libres Entonces estábamos descansando Para el siguiente día Volver a A nuestra sede De donde estábamos Haciendo De Baquise De Baquise Donde estábamos haciendo Nuestra concentración Y de ahí viene El patrón Y estábamos En la habitación Reunidos todos Ahí gozando Todos viendo La alegría de la gente Están acá en Ecuador Y viene el patrón Se saca la patróneta De jugar Y toda moja Y la pone Encima una lámpara Y comenzó A quemarse La patróneta Y la gente humo Y el patrón Oye se me enciende El cuarto Y después vamos Oye que pasa Todo el mundo A su cama Porque la humazón Y vamos a ver El patrón tenía La patróneta Que había De la cosa Para que se seque Para que se seque Un aprendiz autélico Patrón Aquí no salíamos De Alemania Los colistas Estuvieron allá Metidos Estuvieron en Alemania Trabajando Para pagar Las cuentas De la El gimnasio En Alemania El gimnasio Que entramos Recuerda No No Eso era Ese centro De rehabilitación Era Ese centro El nudista Ah El nudista Pero Perlaza Es el que Tiene que contar Es el que Ustedes Tiene que pasar En el trago Yo creo que Si entramos todos Todos Fuimos a hacer Fuimos a hacer Recuperación O es la cultura Y la ignorancia Y la herramienta Cuando nos dijeron A todos Tienen que andar Todos Pelados Pelados Porque realmente Allá Es una ciudad Donde había Mucha gente Mayores Mucha gente Mayores Y allá Toman ese Lugar Para descansar Y todo Entonces ellos Había un spa Donde podían Dar como te Había la gana Y cuando Vieron Toda esa Negrameta Sobre Pelota Y Estuvieron Y iban A la pared Bueno ¿Y saben qué? Lo peor Es que eran Es un lugar En donde va Ya la gente Jubilada De 60 años Para arriba Y ya nosotros ¿Cuántos días Teníamos de concentración? Veterana de 70 años Veterana de 70 años Y pasaba así Cristian El de Ablito Lara ¿Quién más era? Ahí era que Tim también ¿No? Tim Marlon a llover Ese Marlon Oye Pasaban así Esas veteranas Ni bola Y así se quedaban Hoy La gente Y esos veteranos Como que sin nada Porque nosotros La cultura La gente ahí Querían ir Todos y todos los días Meterse allá Después ya dijeron No, no, no A esos de la selección De Ecuador Aquí no van a entrar No, no, no Está degenerando Claro Era un día Ahora quería hacer gimnasio Todos los días Yo ya vengo Yo voy al gimnasio Claro La gente quería andar Como que Estaba en el gimnasio Y tenías que entrar Una puerta así Y estaba toda la gente Pero desnuda Y nunca Pero puro viejito No, no, no Siempre Porque normalmente El que iba a ese lugar Sabía que La cultura Tenía que andar Era luis Y normalmente Muchos están Viendo sorprendidos Porque nosotros Acá no hay Esos chistes De andar De andar en pelota La gente Como se dice Y todo el mundo Allá en pelota Habla serio Sí, al gimnasio El gimnasio está allá Para allá No, a la sección Claro Sin números Carlos, tengo que tener También autorizado Y con respeto Antonio Valencia Antonio Es que Antonio Antonio no Antonio Antonio Se la ha pasado Riendo con nosotros Sí Pero ese ¿Sabe quién lo va a desnudar Antonio? Cuando estén estos cuatro Guau, guau Estos tienen las de Nacho Guagua Esos tienen las de Nacho Es que guau anda Atasando a la gente Dice Claro Ese guagua ¿Qué es el canguro? El cangurito No, pues se tiene mil y una No, está en Quito Él raica en Quito El cangurito raica en Esos tiene mil y una Parecían gemelos Tomás De nunca se separaban Son copas Pues son los copas ¿Quién no se bañaba? Uno de los dos no se bañaba No, si no bañábamos Sí, como el compas siempre Firme como el compas El canguro Siempre Es que nos tocó Desde San Lorenzo Empezábamos ahí Jugando Y después Imagínate Después nos tocó Él defendía Los colores En la juvenil Del Nacional Y nosotros La de Lespul Y eran clásicos De fuerza Militares Con policía Claro Desde ahí eran los clásicos Le pegábamos Nos pegaba el canguro Porque era un central Más el canguro Como delantero Y después Y después Concibimos Imagínate Ya compartir Camerino En Selección Sub-20 Después Compartir Camerino En el Nacional Después Selección Después nos encontramos Con el canguro En México Compartir Camerino En Pachuca Después en Puebla Imagínate Y los lugares En Europa Cerca Él en Grecia Yo en Serbia Que estaba Una hora de ahí Después en Alemania Y en Inglaterra Entonces con el cangurito Nos hemos recorrido Mucho Y juntos Y de San Lorenzo Que empezamos Imagínate Entonces El compa El compa El cangurito A esos cuatro A esos cuatro Yo voy a estar Ahí escondido Escuchando Ahí sentado Y Michael Jackson Quiñones Le tiró que a usted Cuántos vueltas Es el triple No es que nosotros Por ejemplo Y eso del voltaje Era con el profe Alejandro Valenzuela Que era el preparador físico De Fossati Ese tipo motivador Como siempre Cuando el partido Papá muchachos Voltaje Hay que subir el voltaje Muchachos Voltaje Voltaje Y ya pues nosotros Estábamos ahí Con la selección Y pum pum Venían los partidos Muchachos Ya que el voltaje A 220 Porque el profe El profe Valenzuela Siempre decía 220 Porque era lo máximo Que uno conoce 220 Pero yo ya veía Que con 220 Ya nos habían Antiguiado varias veces Muchachos A 360 360 El voltaje A 360 A tope Porque ya con 220 No habían golpeado Algunas veces Y la otra La que La del Bambá La que me contó Ese día aquí Ese fue un partido En Colombia Y esa sí fue verdad Si no Un calor Y se la tiran Al demoledor Allá Yo quiero hacer Un taco Y la gente Sofocada allá Porque Colombia Nos tenía mal Un calor Pero quemaba Barranquilla Claro Y llega Iván Porque en ese sentido Sí para qué A mí me ayudó muchísimo Yo sí aguanté puteada De todos esos Esos referentes De la selección Eso me ayudó Y llega Y Iván me dice así ¡Oye, demoledor! ¡Aguanta la pelota! Porque uno acá Está pasando trabajo Y yo ¿Qué le respondo? Deja que hay una pelota Acerca allá Voy y me acerco Y Iván No es que no la quiero aguantar Oye, me queman los pies Me queman los pies ¡Aguanta! Yo no Hemos reído con ese Era dura Era dura Oye, era un calor Barranquilla Y tres nos comimos Y eso nomás Como la Saque la Baila Ecuador Y lleve Y Iván aguanta la pelota ¿A dónde Iván? Está quemando los pies Ahí que está el gordito Lucho Y le metió A gordo Lucho Ahí le metieron al gordo Lucho Resolve con esa gracisa El gordo Tenía reserva almacenada Tenía Todo el oxígeno Para correr ese día Como lojoso Comía reserva Tenía reserva Y dice Iván Ese gordito Irá Resolve la papeleta Y entró Gordo Lucho Y dio respiro Era un cangrejo Gordo Lucho Y ya No, bien, bien Lo ocurrió de Gordo Lucho Rápido Vamos a México Entonces es un partido De la Copa Y nos dice Vamos a bufet Cada uno bajaba A la hora que le da ganas Porque teníamos libre En la mañana Y la gente Recataba su huevito Que eso Y en México Son groseros Porque ahí es el bufet Son burro Allá le meten Que así Platito Y cuando Lucho Se va a la A la mesa Al bufet Y no cogió nada Se regresó Y dice Socio Allá está Conejo Oye Vino Observó el plato Más grande Que tenía El más plato Oye Trajo un Conejo Zorrillo Oye Animales exóticos Oye Cobió ese plato Pero lleno Lleno El profesor El preparador físico ¿No? Justo coincide Con el gordito El preparador físico Llega Mira Igual hizo la de él Pasó No dijo nada A lo que Lucho Se paró a ver El jugo O alguna bebida Cuando volvió Ya no estaba el plato El preparador físico Se lo desapareció Se le llevó el plato Claro Oye A desayunar Conejo Es miserable Era desayuno Desayuno Los desayunos Son fuertes Es que la gente Desayuna tarde Ya Once de la mañana Porque normalmente Los partidos Allá son Nueve Y media De la noche Entonces el almuerzo Te lo dan A las tres de la tarde Que no sea Bien trancadito Claro Que no sea muy Muy lejos Al partido Entonces Esa también Nos pasó Casi esa parecida Nos pasó a nosotros En el mundial de Japón La gente La expectativa Y que vamos a Japón Y allá la gente Va a comer Crudo Que esto Que no sé Que no sé Cuando la gente La gente psicológicamente Decía Todo el mundo decía Yo no voy a comer Yo eso no voy a comer Yo eso no voy a comer Cualquier cosa Solo pollo Pero como sabemos Que nos van a dar pollo Acá no Papá Llegó la negramenta Japón El buen chef Cuando La hora del almuerzo Cuando la gente Está viendo ahí Buen arroz Patacón Oye Pra pra Esos platos Era un desespero Como diciendo Mañana no va a haber Lo mismo Pra pra Dos días Cuando la gente Con dos Con un kilo arriba Se cabrió el profe Elkin Sánchez Llegó No No la armó Mañana Todo el mundo En la mañana Va pasando por la balanza Pra pra Dos kilos arriba Dos kilos allá Y mañana Me sacan ese bufé De ahí Porque no Y la gente Todavía no empezaba La competición La gente Comía Que daba miedo La gente ahí Nosotros ¿Qué fue? No Comimos Que daba miedo Nosotros también Estamos con Perla Corano En Chile Está en el Bolívar Nos quitó El bufé también Claro Porque la gente Compartíamos comida Con Paraguay Dos países más Comíamos juntos Tres países Comíamos juntos Usted era para que Oye Decían a las 12 11 y 40 Oye Esos manes Se quedaban sin comer Eso Los otros países Se quejaron Y el paso Cuando tiraban A los nichos La balanza Estaban con unos kilos De más La gente ¿Y Bolillo qué hizo? Bolillo no Aquí en adelante Plata individual Para cada uno Mijo Parecen chinos Comen más arroz Que los chinos Y ahí Después Ya sabemos Allá En el verde césped Te quemaba Y me sacan Ese bufé De ahí Es que nosotros Es que uno no sabía Pues si mañana Iba a ver esa comida Y uno estaba metido Acá en China No Y al otro día El buen chef Meto Y la gente Y va de nuevo No Tengo que saber En Alemania También Los patacones Si te acuerdas Que la chica Hay una chica Que le tenía Mío a Neyser Alemania Neyser Neyser la jodía Neyser la jodía Neyser le decía Me puede traer Los patacones Y Neyser la jodía Pero alemana Alemana Una de las que nos ayudaban Ahí En cuanto al tema De la cocina Y todo Entonces ya Todas las mesas Le llevaban Sus platos Y todo Cuando llevaban Las nuestras Decían que ya Nos querían Y nomás dejaban El patacón Y salían para allá Y me decían Venga Venga Yo no entendía nada Me dio un poco El español ahí Pero Le dirían un mío A Neyser No Neyser la jodía En la mesa Que estábamos nosotros La pelada Venía con el plato Aquí Ni lo asentaba Y la gente Ya Usted quedaba por fuera En los patacones Y traía Allá se cansaron De pelada verde Por nosotros Y traba Traba Y baña Y lo dejábamos siempre Al canguro Borja Por fuera Uy uy Aguanta Aguanta Que aquí Si pestañe Hermano No come La gente preocupada Que el chef Era alemán Pero O sea Manfred Estaba aquí Erradicaba Alemán Chuta Y ahora Que vamos a comer Nosotros Cuenta alemán Claro Cuando te vas Cuando te vas A sentar What Platita Seco de pollo Todos los platos Claro Es que En el Egito Todos los acá Claro Él ya trabajaba acá Sí Trabajaba acá Por eso que la gente Estaba allá Eso Papayal Pero Sí Sí Pero Allá nos subíamos Comíamos bastante Pero lo que pasa Que había otro ambiente Había otro ambiente O sea Ya la gente También la experiencia Y hicimos un buen grupo O sea La selección Estaba muy motivada Y la verdad que Y la motivación Que nos brindaban De acá a Ecuador Uno veía Ecoavisa Internacional Que nadie trabajaba Y por qué no trabaja Está ganando la selección Y cuando regresa al trabajo Tú ir de feria O sea Toda la selección Había clases En la universidad Ulisse Ulisse ya estaba en la mesa No sé La primera vez Y después la segunda Tú ya lo mirabas a Ulisse Para poder comer Para poder comer Y ni siquiera Ni siquiera el profe Sino que Ulisse Como papá Eran criminales Decían un trote De 10 minutos 15 minutos Aparte Porque no puede correr mucho Porque tampoco Tampoco te pega Y entrenas mucho Porque jugabas Tampoco No corría No corría Pero es lo que comien Son de 15 minutos Los trotes Decían un trote De 15 minutos Acá tú sabes Lo que son 15 minutos De trote acá Eso era Ulisse llegaba Y cogía la batuta De esa baila Y no intentes Rebasarlo Te pedíamos un trote Te pedíamos un trote Ulisse empezaba Al mando Y eso Dios mío Y cómo lo agarrabas a Ulisse Y ahora no comas mucho Porque te toca el trote De Ulisse Si la gente no Eso Ulisse estaba con los papás Muchachos Tranquilo Hacemos un peso Cuidado el peso Ulisse muy bien Estamos en leyendas Donde siempre hay algo Que contar Carlos Alberto Juárez Que pasó Invitados Carlos Tenor Y su Pocayo Y don segundo Alejandro Castillo La verdad que sí Un gusto Que este Carlito acá La verdad que tenía Alguna No sabía que tenía Esa guarda mía Esa que te golpeaste Te golpeaste Ya Perlaza Mira ya Te mandaron a tu No no Pero Perlaza Estoy acostumbrado Que diga No no La verdad que Un excelente programa Bueno Ya sabés El mortero Quiere estar de vuelta Pero hay que buscar Hay que buscar Ese saludo Que se hacen Los árabes Lloró Perlaza Con el saludo Con las manos Con las manos Acabando acá Y que No Pero el Carlito dice Que le agarraba la mano Y no se la soltaba nunca Y la sueltas Pero tú le haces fuerza Ahí O sea Te la sueltas Después de un rato Pero valió la pena Valió la pena Valió la pena Un Rolex Pero ¿Cómo que tu mujer No va a sospechar Que dos Rolex Después te dieron Un Lamborghini Este Este lo está atendiendo Al árabe Si nos dieron Al mundo Tu mujer Algo está pasando Le agarró de la manito Apenas llegó Y a veces Después ahora A veces Le digo Amor ¿Te acordás Cuando llegué Con el carro ahí Y desconfiabas Del príncipe? ¿Te acordás Cuando llegué Con el carro Y desconfiabas Del príncipe? Estás viendo El príncipe Esos somos hombres Le dicen José Luis Nos despedimos No Pero si son Dos grandes amigos Dos personajes De nuestro fútbol Chayán El hombre que nunca Está serio Chayán Es la de la Chayán El apodo Pusieron esa chapa En salud Porque bailaban menos Que mi hijo El hombre que nunca Está serio Siempre de una sonrisa Bueno y eso Importantísimo Los dos referentes De nuestro fútbol Y que bueno La gente segurísimo Lo está disfrutando ¿Cómo se sintió En leyenda Y senegalés O ecuatoriano? No Leyenda Reiteremos Termino como es Reiteremos No no Es que normalmente ¿Qué pasó? No es que ahora Que tú le dices Senegalés O ecuatoriano Iban a hacer Un partido amistoso No sé si lo hicieron Contra Nigeria O la Sub-20 Y tú sabes Cómo es el ecuatoriano Es cortón Y de ahí la gente ¿Quién en Nigeria De los dos? O sea ¿Quién en Nigeria De los dos? No es que Es el día Normalmente Con el ingeniero De Chiriboga Se hacía partidos En Europa En los diciembre ¿No? Bueno Esa era África Claro Pero no De ahí Eran dos partidos Uno No jugamos un cuadrangular En Egipto En Egipto En Egipto Jugamos un cuadrangular Y viajamos Nuevamente Allá siempre se regresaba Los 31 Pero en la Madrua Y con el tema De horarios Tú llegabas acá Ya tipo 31 Pero en la tarde 5 Y ya la gente Tenía que Jugamos el cuadrangular Todo Y teníamos que regresar Ya de Egipto Acá Y la gente Desesperada Imagínate Ya prendo 31 Que todo el mundo Tiene que agarrarlo A visitar a la familia A pasar la fiesta ¿No? Cuando que todos Empezamos ya A llegar al aeropuerto A pasar El día Y el pasaporte Todo Y Cuando que me toca A mí Mi momento Es el pasaporte Y ahí me queda Viendo el que Reguza el pasaporte ¿Es cuartureano? ¿O se negale? Me dice Yo le digo Cuartureano Me faltan en duda ¿Es cuartureano? ¿O se negale? Yo le digo Cuartureano Y viene Frickson Frickson yo Que siempre me goza Me dice ¿Es ecuatoriano? Tuvo que leer Capiluna Y no Si él es ecuatoriano Y se va enseguida Con la duda Y se va enseguida Con la duda Y yo patiqueo Me quieren dejar En pleno diciembre Y yo como Se ha pasado Ese filtro No Y mañana Me querían dejar Me querían dejar Ya en México Imagino Como africano No ¿Cómo se sintió Leyenda Ahora sí Segundo? No bien Siempre acá Me siento como en casa Y son amigos Segundo En casa Va a venir la tercera Ya lo prometió La cordial invitación Desde aquí Comprometelo Ya sabe Cangurito Compa El patrón Jorge Guagua Y Toñito Pila ¿Cómo es que dice El patrón? Maricón 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 ¿Qué maricón? Ponte pila Así que Ya sabe Aquí muchachos Están invitados Vengan Que se van a sentir Como en casa ¿Cómo se sintió Leyendas? Carlos No, ustedes lo toman a uno Como leyenda Pero para mí Es sus reflejos Sus reflejos Te voy a ser sincero Aprendí mucho Yo de estar al lado De Carlos Juárez Un goleador histórico Entonces uno Uno va aprendiendo Uno va aprendiendo Pero Felicitarlos a ustedes Por el programa Y seguir creciendo Y aprovecho también Para dejar un mensaje ¿No? Que la idea no es Echarle la culpa A nadie De las cosas que pasan Sino Ver cómo Mejoramos Y aquí estamos Para mejorar Y para eso estamos Entonces Esperemos que en una Próxima ocasión Que nos toque Si es que Nos invitan Seguir Sacando un poco De Desempolvando El baúl De los De los recuerdos Las anécdotas Que hay alguna No, no No te preocupes Carlitos Que va a dar la vuelta La vuelta Quiere decir que va a estar de vuelta No es que estuvo de vuelta Acá Y está pidiendo Estar en La vuelta Que va a estar La temporada Que se va a estar Recordado No, no No, no Tiene que contratar Los deportivos Carlitos Hay que traer El jeque Que agarre la mano O Si te digo así Al principio No me gustaba Yo Quería hasta Devolver la plata Le decía Ahora que me agarren La mano Por el reto Es su vida Hasta un próximo programa Gracias Permiso Legendas Es un programa semanal Con muchas anécdotas De nuestros Grandes invitados Nuestro hilo conductor Es la no violencia En los estadios Que todos se enteren Que el fútbol No es violencia Te invitamos a ser parte De este gran proyecto Ven Anuncia con nosotros Leyendas Siempre hay algo Que contar Te invitamos a ser parte